La Iglesia de la Iglesia Estudiar, disfrutar, éxito y paz Paraíso, casa, trabajar, divertirme Ayudar, vino, bailar, comprar, vivir la vida Fiesta, cambio, descansar, trabajar, no veo Viajar, divertirme, jugar, dinero, felicitar, compartir Fiesta, viajar, bailar, trabajar, reír, cocinar, celebrar Aventuras, felicidad, amistad, dinero, amor, disfrutar, paz Felicidades todo el mundo